Por acá me encuentro junto a Frank Mil Reyes y Eric González. Frank Mil, llegas a seis cuadrangulares, 28 carreras remolcadas. ¿Qué nos puedes decir de lo que estás logrando en esta campaña mientras vemos a Jimmy Paredes, el capitán, poniéndole la capa de MVP a Frank Mil? ¿Me vas a volcar? ¿Me vas a volcar? Nada, primeramente gracias a Dios por la virtud, tú sabes, la bendición que me da, el enfoque que me ha logrado mantener, tú sabes, toda la gracia a él. Sin él, yo no estuviese aquí logrando todos estos objetivos que me planteé desde antes de reportarme aquí. Nada, bendecido y orgulloso que yo sé que mi mamá y mi familia están felices de esto que está pasando. Eric, triple, cuadrangular, estuviste produciendo en cada turno, no me canso de decirlo, pero sigue sorprendiéndonos con cada turno. Háblanos del cuadrangular en sí, ¿qué fue lo que pasó ahí? Bueno, en realidad ya tenía dos estrales y estaba pensando solamente dejar de llegar el picheo lo más que yo pudiera y eso fue lo que hice, trataba de que el picheo me llegara lo más que pudiera, ya que tenía dos estrales y trataba de no ponerme muy grande. A veces uno no se pone tan grande y las cosas suceden mucho mejor que cuando uno se pone muy grande en cada turno. Bueno, yo he una anécdota ahí comiendo boca, como dice el dominicano, que estaba haciendo Frank Mill y yo quiero que tú le cuentes de un peluquero tuyo y algo que pasó con Eric. Eso es allá, Gaby Barberchoa allá en Juan Barón, Palenque, pero el barbero mío se llama, le dicen el chamo, Alessander. Y cada vez que chamo me recortó esta temporada, yo he dado honrones. Un día yo invité a Krim y a los americanos a la casa, a un compartir en un día libre y Krim se cortó el pelo con chamo y chamo le dijo, oye, tratando de ir con el inglés, cada vez que yo recorto a Frank Mill, da honrón, tú tienes que sacarla o tú la vas a sacar. Fuimos a Santiago, creo que fue ahí, Krim dio honrón. Entonces ayer estuvimos en la casa compartiendo a Eric y a algunos muchachos y chamo recortó a Eric, el chamo le dijo, oye, ya recorté a Frank Mill y a Krim y me cumplieron, tú la vas a sacar mañana. Y le dije, Eric, créele, que lo que él dice, sí, así es, la vas a sacar. Pero vamos a enseñar. Estoy feliz por eso, de verdad. Vamos a Eric, a enseñar la pelada que te hicieron, que valió cuadrangular en el día de hoy, ahí está. Y el muchacho me te mando, me te mando, y me lo dijo, tú la vas a sacar porque ya la mole cada vez que yo lo recorto y Krim. Y yo le dije, si la saco te va a ganar algo, y le tocó un regalo, le tocó un regalo. Bueno muchachos, muchísimas gracias. 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 Gracias.